En este video, realizaremos conversiones de tiempo usando fracciones unitarias. En el primer ejemplo, se nos pide convertir 8 horas a segundos, nuevamente, usando fracciones unitarias. Primero escribimos 8 horas como fracción con un denominador de 1. Y ahora multiplico por fracciones unitarias para convertir horas a segundos. Observe cómo no hay conversión directa de horas a segundos. Tendremos que usar más de una conversión. Como una hora equivale a 60 minutos. Podemos usar esta conversión para convertir a minutos. Y luego, como un minuto equivale a 60 segundos, podemos usar esta conversión para finalmente convertir a segundos. Debido a que tenemos que usar dos conversiones, necesitamos multiplicar por dos fracciones unitarias. Para convertir primero las horas en minutos, porque aquí tenemos horas en el numerador y queremos que las horas se simplifiquen, para la primera fracción unitaria, las horas deben estar en el denominador, lo que significa que tenemos minutos en el numerador. Y como una hora equivale a 60 minutos, la primera fracción unitaria es 60 minutos durante una hora. Y observe cómo tenemos horas divididas por horas, y por lo tanto las horas se simplifican, y ahora tenemos minutos. Pero nuestro objetivo es tener segundos, por lo que ahora convertimos minutos a segundos. Debido a que tenemos minutos en el numerador y queremos que los minutos se simplifiquen, para la siguiente fracción unitaria, los minutos deben estar en el denominador, lo que significa que tenemos segundos en el numerador. Y debido a que un minuto es igual a 60 segundos, la fracción unitaria es de 60 segundos en un minuto, y los minutos de aviso se simplifican, porque teníamos minutos divididos por minutos. Entonces, ahora tenemos segundos y, por lo tanto, para realizar la conversión, ahora multiplicamos. Tenemos 8 veces 60 veces 60, que son 28.800. Tenemos 28.800 segundos. Entonces, ahora sabemos que 8 horas equivalen a 28.800 segundos. Entonces, para el segundo ejemplo, se nos pide convertir 7 días a segundos, nuevamente, usando fracciones unitarias. Comenzamos escribiendo 7 días como una fracción con un denominador de 1. Y no hay conversión de días a segundos. Primero tenemos que convertir los días en horas, luego las horas en minutos y finalmente los minutos en segundos. Debido a que tenemos que usar 3 conversiones, esta vez necesitamos 3 fracciones unitarias. Primero convierta los días a horas. Queremos días para simplificar, y por lo tanto, tenemos que tener días en el denominador. Y horas en el numerador. Y un día es igual a 24 horas y, por lo tanto, la primera fracción unitaria es de 24 horas durante un día. Tenga en cuenta que tenemos días divididos por días. Los días se simplifican y ahora convertimos horas a minutos. Queremos horas para simplificar. Las horas deben estar en el denominador, y minutos en el numerador. Una hora es igual a 60 minutos y, por lo tanto, la fracción unitaria es 60 minutos dividida por una hora. Tenemos horas divididas por horas y, por lo tanto, las horas se simplifican. Y ahora tenemos minutos, pero nuestro objetivo son los segundos. Entonces convertimos minutos a segundos usando la conversión de un minuto igual a 60 segundos. Queremos minutos para simplificar. Los minutos deben estar en el denominador, los segundos en el numerador. La conversión es de un minuto igual a 60 segundos. La fracción unitaria es de 60 segundos durante un minuto, y los minutos se simplifican, dejándonos con segundos. Entonces, multiplicando, tenemos 7 veces 24 veces 60 veces 60, y las unidades son ahora segundos. Volviendo a la calculadora. El producto es 604,800, lo que nos da 604,800 segundos. Así que ahora sabemos 7 días, que es una semana. Es igual a 604,800 segundos. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.